Bueno, pues en el vídeo anterior en el cual os contaba cómo había afieltrado toda la parte central de la chaqueta, la había afieltrado y la había cortado para hacer un stick, ya que esta prenda está tejida en circular. Ahora ya la he bloqueado, he mojado la chaqueta y la estoy estirando para que se asienten bien todos los puntos. Entonces esperaría que seque y el siguiente paso que os mostraré será cómo levantar la tapeta de los botones, tira de botones, como la queráis llamar. Vale, me ha costado bastante bloquear al unir las dos partes que estaban cortaditas. El hecho es que, a ver si puedo levantar aquí un poquito, quedó súper bien cortada, no se ha deshecho nada al bloquearla, al lavarla. Yo suelo mojarla y después la meto en una bolsa de estas de para prendas delicadas, todo hecho una bolita, bien empapado, y lo meto en la lavadora a unas 800 revoluciones y que centrifugue un par de minutillos, ¿no? Y después ya la saco y la pongo en el mat de bloquear, la estiro y voy estirando, midiendo todo, mangas, todo, 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 para que quede exactamente o lo más posible. Vamos, que me mida lo mismo este lado que este otro, ¿vale? Vale, aquí igual le pongo el ajuste un poquito más, que me ha quedado muy fino aquí el cuello, pero bueno. Vale, pues que el siguiente paso, vale, que me lío yo sola. Os comentaba que quizás la hubiera cortado después de... o antes de bloquearla, porque sí que me ha costado bastante ponerlas... todos estos pines, ¿vale? Para que ajuste aquí y se me quede perfectamente, ¿vale? Pero bueno, no sabría deciros porque si lo hubiera hecho antes, o sea que es que no sé qué es mejor. Si primero cortar antes de bloquear o bloquear y después cortar. No lo sé. Pero bueno, más que nada, pues por comodidad de que a la hora de bloquearla tienes que estar uniendo todo esto así, para que te quede como muy, muy, muy rectito todo, ¿vale? Porque esto al cortarlo tiende a rizarse hacia adentro, ¿vale? Veamos que luego una vez que lo has puesto, tampoco es que coja mucha forma. Veis que sigue perfectamente aquí el corte, no se ha deshecho nada, cosa que también me da mucha seguridad, o sea, el haber hecho este método, porque después de meterlo en la lavadora, centrifugarlo y demás, no se ha saltado ningún punto, etcétera, etcétera. Así que bueno, como os comentaba, lo siguiente va a ser levantar las dos tapetas. Empezaré por el lado izquierdo, iré cogiendo los puntos según me dice el patrón. Normalmente en todos los patrones te dice cuántos puntos tienes que levantar cada cuántos. O sea, a veces son 3 de cada 5, 5 de cada 7, etcétera, etcétera. Así que nada, cuando esté seca haré otro vídeo y así os enseño cómo levanto los puntos y cómo me queda tejido, ¿de acuerdo? Bueno, chao. Pues yo justo antes de comer me queda. Creo que ya es la vuelta del cierre, no estoy segura. Ya tengo los botoncitos ubicados. Y solo me queda cerrar esta tapetita. Y ya lo tendría listo. Siete botones me han cabido a mí, ¿vale? Siete botones me han cabido a mí, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.